Muy buenas noches, bienvenidos a Extranormal, yo soy Octavio Lizondo. Y yo soy Laura Rivas y este 2020 ya se va. ¿Qué nos dejó este año? ¿Qué se transformó en el 2020? Este 2020 sorprendió e impactó de manera global a la humanidad, poniéndola como nunca antes en una situación de riesgo mortal, la cual ha cobrado cientos de miles de víctimas. A inicios de año, la posible amenaza de una tercera guerra mundial, que según algunas hipótesis, señalaban entre otros temas la disputa de la tecnología 5G entre dos grandes potencias, China y Estados Unidos, afectando el balance económico y la seguridad del mundo. ¡Gobierno, pasante, que matas a estudiantes! ¡Que matas a carpecinos! ¡Estao, patrista, que matas a normalistas! Pero para marzo del año en curso, parecía que la Tercera Guerra Mundial había comenzado. Sin embargo, esta catástrofe estaría alejada de conflictos religiosos, intrigas entre potencias o la misma energía nuclear. El enemigo era prácticamente invisible para la humanidad y se expandiría de forma descontrolada por la faz de la Tierra. No respetando sexos, edades ni condiciones sociales. Se trataba de un mortal virus que más tarde fue denominado como COVID-19, convirtiéndose en pandemia que a la fecha, según la Organización Mundial de la Salud, ha cobrado la vida de más de 597 mil personas y 14 millones de contagiados a nivel mundial. Hoy, la mayor catástrofe mundial no se parece a esto, más bien es como esto. Se dice que el magnate y empresario Bill Gates habría pronosticado tiempo atrás que la Tercera Guerra Mundial sería a través de virus mortales, para así deshacerse de gran parte de la población. Muchos son los que aseguran que durante el confinamiento, durante esta pandemia, algunas potencias mundiales aprovecharon el caos para instalar enormes antenas que distribuirían la red 5G, la cual se dice emite radiaciones 100 veces más dañinas y potentes que las del 4G. A estos terribles y devastadores acontecimientos, se le sumaron desastres naturales. A finales de junio, se dio a conocer que una enorme nube de polvo proveniente del desierto del Sahara, llegaría a los países de América Latina, poniendo el alerta a las autoridades, ya que esto traería como consecuencia el aumento de enfermedades respiratorias crónicas y cardíacas. El 1 de septiembre del 2020, los radares climatológicos captaron algo aterrador en los cielos mexicanos. Se trataba de una enorme mancha de cientos de kilómetros que cubrían un tercio del país, el cual días más tarde desapareció sin que las autoridades pudieran dar explicación alguna. Este posible fenómeno meteorológico causó terror en algunas personas, ya que dicen podría tratarse de otro experimento climático parecido al HAARP, o algún prototipo secreto que pudiera emitir ondas radiales a un país enteros para fines desconocidos. Durante este 2020, fenómenos inexplicables han surcado los cielos como nunca antes. Uno de ellos fue la extraña presencia de dos soles, que increíblemente fueron captados en cámaras alrededor del mundo. Algunas personas lo asociaron como una de las señales apocalípticas. Aunado a esto, extrañas luces que cada vez se acercan más a la Tierra, también fueron captadas como pocas veces se ven, en grupos y con movimientos geométricos exactos. No sabemos si estos extraños sucesos son casos aislados o en realidad nos están preparando para el inminente nuevo orden mundial. Joe Herrera. Extranormal, Extranormal. Parece una película, parece algo de ciencia ficción. Y en Extranormal le hemos comentado que a veces la realidad supera a la ficción. 2020, en esta ocasión, lo hizo. 2020 nos ha dejado mucho aprendizaje, nos ha dejado una metamorfosis personal, física y espiritual. La vibración, Laura, está cambiando en este momento. El mundo ya cambió. El mundo como lo conocemos ya cambió. Todo está cambiando y tenemos que adaptarnos. Tenemos que asimilar, aceptar y agradecer los nuevos cambios. Y es un proceso maravilloso de verdad. A lo mejor yo se lo estoy diciendo y le suena medio complicado que yo le diga que es un proceso que nos va a dejar muchas cosas buenas. Claro que sí, es un proceso de aprendizaje. Ha sido duro. Pero dígame usted si no ha entendido en el fondo de su corazón, de su mente, la situación espiritual, fortalecerse, creer mucho más, fortalecer el espíritu para que el cuerpo físico se fortalezca. De verdad creo que todo este proceso de miedo nos ha llevado a un fin de año complicado, complejo, pero lleno de oportunidades. 2021 tiene que ser un mejor año. 2021 tiene que ser un año lleno de luz. Extranormal no fue la excepción, pasamos y vivimos muchísimas cosas en el 2020 muy extranormales, complejas, complicadas, inentendibles, de verdad fenómenos que yo le puedo decir que en 13 años de hacer extranormal yo no los había vivido. Este 2020 fue un parteaguas y nos dejó marcados, Laura. Nos dejó marcados y estuvimos tan cerca del cielo y tan cerca del infierno al mismo tiempo. Pero ¿qué nos depara el 2021? Y estas son las predicciones para 2021 a través de Extranormal. Los cambios son una necesidad universal y una necesidad de todas las dimensiones. Estos cambios se van a ver en el clima, se van a ver en la economía. La gente que era rica, mucha se va a quedar pobre. La gente que era enfermiza ahora va a ser saludable. Y bueno, por signo del Zodiaco le toca a cada quien estar lejos o cerca de sus protectores muy especiales. Por ejemplo, para ti, mi querido Arias, el 2021 pinta como un año de aprendizaje, pagos y realmente lo que hayas sembrado en tiempos pasados lo cosechas ahora. Es un año de muchas bendiciones, pero al mismo tiempo mucho karma. Defines, decides y aceptas, asimiles y agradeces que quieres y hacia dónde vas. Tu color de este año para obtener las mejores bendiciones es el blanco, el número del 33 y tu palabra clave, verdad. Para el signo de Tauro, estamos en una etapa de que ya no puedes ser obstinado, ya no puedes quedarte con ideas cuadradas porque realmente esto te lastima bastante. Seguir con tus propias ideas, seguir con tus propios preceptos va a lastimarte mucho porque debes de aprender de humildad, agradecimiento y gratitud. Mucha gratitud, mucha generosidad, mucho agradecimiento, pero sobre todo muchísimo amor por tu familia, tu pareja y la gente que no te ha dejado atrás. Tu color es el azul como la inmensidad del cielo y la profundidad del mar, tu número es el 7, 70 veces 7, lo que quieras, lo que hayas pedido y lo que te merezcas. Para Géminis, un año complicado, difícil, hay muchos geminianos que en este año van a trascender, van a pasar a mejor vida, van a buscar una mejor vida y de alguna manera se van a acercar a su cielo o a su propio infierno, a sus pensamientos felices o a sus demonios más grandes. Su número de la suerte es el 23, cabalístico, fuerte, importante. Su color es el gris, neutral. Quieres ser alguien, sé neutro, sé gris, no vayas al negro o al blanco, solamente sé una persona justa y neutral. Paga tus deudas cármicas y económicas, sobre todo si quieres salir adelante. Tu palabra clave, compromiso, compromete contigo para que el universo se comprometa y de aquí en adelante todo sea un cambio. ¡Cáncer, maravilloso! Es un año donde la luna tiene en el 2021 para cáncer esa creatividad, esa dicha, ese poder, ese renombre, esa estabilidad que buscabas desde hace mucho tiempo, esos reconocimientos importantes. Cáncer tiene un excelente año después de muchos años de sufrimiento, de prueba, de traslación, de abandono, de engaños, de traiciones e infidelidades. Entonces, ahora viene un momento extra normal, súper especial para ti. Tu número del 13, que para muchos es de mala suerte, pero para mí es de suma importancia para ti, porque es el cierre de un ciclo con tu propia persona. Tu palabra clave, experiencia. Para Leo, tienes que dejar atrás lo que te insertaron en tu biometría, en tu biocódigo, en tu genética, y dejar de ser esa persona egoísta, arrogante, soberbia y pues poco tolerante. Ahorita tienes que sacar la mejor parte de ti y brillar como el sol. El sol, que es tu regente, te trae la oportunidad de crear dinero, dicha, poder, renombre, de tener más de lo que te imaginaste que puedas gastar en toda tu vida. Tu color es el naranja, tu palabra clave, éxito, pero lo más importante es la comprensión. Virgo, maravilloso, imparable, como siempre. Eres una realidad muy mágica. Tu magia es una chulada, de verdad, eres personalmente especial. Todos los Virgos sacan esa creatividad. Tu creatividad va a ser reconocida. Tu creatividad y tu nombre lo va a ver todo el mundo en todas partes. Tu nombre se va a conocer en todas partes y el dinero va a fluir como si estuvieran cayendo hojas. Vas a pisar el pasto, vas a abrazar los árboles, vas a tener pasión, vas a tener todo ese arrojo que has necesitado y has estado esperando durante todo este tiempo para tu madurez y tu crecimiento. La madurez no es envejecer, la madurez es ser ese niño chiquito, creativo, maravilloso que traes en el corazón. Tu número, el ocho, el todo, el infinito, el infinito para ti. Tu color, el rojo, la pasión, el sol, la paz, la tranquilidad, el fuego y el ojo de extra normal en tu casa de la muy buena suerte. Para mi queridísimo Libra, equilibrio, paz, tranquilidad, color blanco. Es un año en el que te consolidas, obtienes tu planta, tu plaza, tu estabilidad. Ese dinero, ese trabajo, esa oportunidad que venías buscando es para ti, mi querido Libra. Hay que mantener esa calma, esa tranquilidad que siempre te ha caracterizado. Tú valoras mucho las palabras y valoras mucho las personas que tienes alrededor. Tu familia es lo más importante, pero recuerda que hay una sola persona con la que no has podido hablar. Y es importante reconciliarte. Las conciliaciones y las reconciliaciones tienen que ser grandes este año para ti. Así es que el color blanco, una vela blanca y tu palabra clave, equilibrio. Esa balanza, tener una balanza en tu casa, en tu vida, será mágico para ti y muy necesario. Júpiter y Saturno juntísimos contigo, con Marte en contra de Mercurio. Así es que, ¿qué más le puedes pedir a la vida, mi chavo? Todo lo mejor para ti. Y bueno, vamos con Scorpio, que es el signo difícil y cardíaco del Zodíaco. Después de todos los aprendizajes y no aprendiste nada, realmente estás perdido. Si después de todo lo que has vivido, has sentido y has pasado en lo largo de este tiempo, no has entendido que cada cosa que realices lo vas a repetir hasta que entiendas la lección, entonces no entendiste nada y te mereces todo lo que te está pasando. Tu color es el negro y tu número el 13. Un número cabalístico difícil porque este año va a ser muy complicado para ti. Sagitario, precioso, magnánimo, divino Sagitario. Púrpura, el color de la realeza es tu color, tu número el 23, tu palabra clave, inteligencia. Sé inteligente para mover tus cartas, tus fichas y aprende a saber este juego maravilloso de la vida, de cuándo hay que mover las fichitas, de cuándo hay que retirar las palabras maldichas y decir las palabras correctas, lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Reconciliaciones y conciliaciones muy importantes para Sagitario. Espero que sea un año de aprendizaje y que hayas aprendido humildad, porque eso es lo que te hace falta y nos hace falta a todos los Sagitarianos, humildad. Así es que hay que tener esa humildad para reconocer lo que ya no sabemos hacer y hay que tener humildad para reconocer el tiempo para retirarse. Capricornio, el signo de Dios, Dios es Capricornio. Y bueno, en el 2021 tiene lecciones muy fuertes, como ese Cristo maravilloso que llegó y tiró a latigazos a todos, a todos los malos, a todos los que vivían de los demás, a todos los que vulneraban a los demás. Capricornio, te toca tirar con el látigo a mucha gente y con la lengua también. Este es un año de justicia divina para mis hermosísimos Capricornianos. 2021, 800 años sin repetirse, mi amor. Este es tu año. Dinero, dicha, poder, renombre, abundancia, salud, prosperidad, pasión en tu cama, lo mejor del mundo, lo más extranormal dentro de tu vida. Acuario, si crees que es mucho, todavía se puede más. Así es que prepárate para un año muy extranormal, para un año complejo, complicado, casual, pero difícil. Acuario, tienes muchas cosas pendientes por pagar, tienes muchas lecciones pendientes por aprender. Así es que utiliza mucho la palabra sí creo, sí merezco o no creo, no puedo, no se me antoja. Es importante que le aclares al universo lo que realmente estás dispuesto a dar y lo que realmente te mereces y estás dispuesto a recibir. Tu color es azul, como la inmensidad del cielo y la profundidad del mar y tu número el 29. Y por último, mis amadísimos pisianos, en este 2021, bueno, dicha, éxito, negocios, asuntos de documentos, juicios, papeles, todo lo que traes con papeles, documentos, juicios, cosas por arreglarse, cosas por otorgar, te van a ser una bendita realidad. Estás tocado por los dioses en cualquiera que sea su faz. Eres una persona con un poder de palabra y una lengua impresionante. Tu sola persona impresiona, impone ante los demás y realmente vas a lograr todo lo que te propongas. Tu color, azul marino, porque eres fuerte, eres determinado, eres capaz de obtener lo que quieres, solamente con voltear al cielo y pedirlo. Recuerde que la magia es personal, la abundancia y la prosperidad es su cuestión de actitud, pero aquí en Extranormal, que 2021 sea en Extranormal tu estilo de vida. Pausa y volvemos. Extranormal, Extranormal. Estamos de regreso, el último programa del año Extranormal. Es por ello que vamos a recordar los sucesos extranormales más impactantes que le dieron la vuelta al mundo en este 2020. Este fue un año en el que la mayoría de la población ha tenido que permanecer encerrada en casa y las redes sociales han sido la gran forma de comunicarse, pero no solo para las personas, pues al parecer también los seres de otro mundo las han usado para manifestarse. Como el caso de esta mujer estadounidense que se acababa de mudar de apartamento, conversaba por videollamada con una amiga cuando ésta le preguntó si había alguien en casa, a lo que ella respondió que no. ¿Hay alguien en tu casa conmigo? No, ¿por qué? Por lo que revisó las imágenes y quedó aterrorizada al ver lo que aparecía. Observe con atención. Detrás de la mujer aparece lo que pareciera ser una persona, pero al revisar cuidadosamente el video, vemos que podría tratarse de un espíritu que habita en el nuevo hogar de esta mujer. Y el suceso extranormal que probablemente causó más revuelo fue el de la presunta actividad extranormal en una tienda de piñatas, en la que durante varios días el propietario estuvo documentando las aterradoras manifestaciones que ocurrían, situación que fue llamando la atención de los usuarios, hasta que ocurrió algo que desató el pánico. Pues observe cómo del montón de piñatas se asoma lo que pareciera ser una aterradora criatura demoníaca. Sin embargo, no todos los usuarios parecen estar convencidos, pues circulan imágenes de una máscara de plástico muy similar al rostro de la presunta criatura de la tienda de piñatas, que se vende en línea por solo 200 pesos. ¿Usted qué opina? Nosotros seguiremos atentos para mostrarle los sucesos extranormales más impactantes que le den la vuelta al mundo en este 2021. Mientras tanto, esté atento. Si capta alguna evidencia, no duden en compartírnosla a través de nuestras redes sociales. Víctor Díaz. Extranormal, Extranormal. Este 2020, este 2020, fue un año muy complejo, hasta para la producción de Extranormal. Extranormal, déjeme decirle que la manera de trabajar de nosotros y de movernos, pues estuvo de un momento a otro muy movida y tuvimos que cambiar absolutamente todo, toda la operación para llevarle a usted las investigaciones. De repente viajábamos, todo el equipo, hubo bajas en el equipo por este virus y nada más viajábamos dos especialistas y un camarógrafo para que usted tuviera lo mejor de Extranormal. Pero mire, vamos a ver las evidencias más fuertes de este 2020. Este es una evidencia muy fuerte. Mire usted cómo aparece junto a este sirio encendido en el agua. Ahí se ve perfectamente el rostro, el rostro de un niño, el rostro de un bebé, de una energía que no ha podido trascender todavía en esta fábrica del terror. Júrse y usted, cómo en el 2020 estuvieron mucho más cerca de nosotros que en otras ocasiones, Laura. No había división, no había límites, no había cielo, no había infierno. Estaban libres para transitar y siguen libres para transitar. De verdad, increíble. Y mire, en un ritual contigo, Laura, aparecieron cosas que de verdad nos dejaron impactados y nos dimos cuenta después cuando vimos el programa. Esto fue otra evidencia dentro de un ritual. Vamos a recordar. ¿Cómo te sientes, Laura? Complicadísimo, difícil, una cosa insoportable, algo asqueroso. De verdad, nunca en la vida, nunca en la existencia de Extranormal había pasado yo por sacarme algo del cuerpo, algo del alma, algo del espíritu que fuera tan difícil y que no me causara miedo, ni gritara yo, ni me causara una reacción. Estaba yo en un estado de interdicción total, Octavio. Muy complicado porque, bueno, sabemos que este tipo de energías negativas se manifiesta a través de estos bichos, de estos animales. Y lo que salió del cuerpo de Laura, de verdad, nos dejó impactados. Laura, en un trabajo, en un trabajo que hicimos en el mesón de la muerte, sucedieron cosas terribles. Cuando se vino casi encima de ustedes un andamio. Y aquí en la producción nos dimos cuenta de que corría muchísimo riesgo y de lo que estaba ahí, y de una cruz que estaba invertida en este lugar. Algo demoníaco. Algo demoníaco, algo impensable, algo que pudo habernos costado la vida y que realmente vamos a recordarlo. Ay, cabrón. No, 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 yo, 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 yo. Se cayó los andamios que estaban ahí, se cayó. Ven, vamos a seguir. Bueno. Con el manto de María se han cubierto, ni heridos, ni muertos, ni muertos, ni vencidos, ni por ningún enemigo caídos. Ahí se viene por completo el andamio y mire usted, observe usted cuando el camarógrafo retrocede la cámara. Nosotros no lo habíamos captado, nadie lo había descubierto, pero mire la cruz, invertida, invertida totalmente. En ese momento sabemos que es un ataque demoníaco, en ese momento estamos seguros que la energía oscura del lugar, pues en ese momento cobró muchísimo más fuerza y renegó, y renegó de la luz que hubiéramos podido en ese momento tratar de dar. Imagínese usted cómo está esta energía en estas investigaciones, de verdad complicado, muy complicado. Vamos a recordar esta noche donde la dama del salto no era tan mala y nos quería prevenir y nos quería sacar del lugar, veamos esto. Son como almas, como brillos, ¿sí se percibe en la cámara esos brillos? Perdón. ¡Ah! Nos quisieron jalar, Laura. Nos quisieron jalar al río, mira, mira, mira. Y yo vi cómo arrastraban a mi camarógrafo, cómo me arrastraban a mí, y la gente me puede tachar de gritona, exagerada, no me importa. No me interesa, me interesaba mi camarógrafo y cómo estaba siendo arrastrado hacia una corriente de agua que tú no me puedes negar, Octavio Elizondo, se podía llevar no solamente un cuerpo, se podía llevar a quien quisiera. Y podía haber un accidente terrible esa noche. De verdad, la dama del salto fue muy complejo, y nuestro compañero camarógrafo, yo después que lo vi, tenía su pie hinchado. No había una lógica para que algo lo jarala hacia adelante, no había una lógica para lo que estaba sucediendo ahí esa noche. De verdad, increíble. Vea, vea usted cómo Laura está haciendo su trabajo para tratar de expulsar de la pierna de nuestro compañero camarógrafo cualquier energía. Escuche usted. Perdón, perdóname, 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 te estoy acomodando el hueso, te jodió el hueso. Limpio tu aurito en el genital y te libero de tu desalación, de tu angustia, de tu angustia. Impactante, de verdad, impactante. Pero a mí, de verdad, todavía me ocurrió con parte de mi equipo también este tipo de situaciones. Igual con un compañero camarógrafo, mire, vamos a ver, vamos a ver esto del programa del espectro en Tequila Jalisco. Y de, créame usted, que se va a impresionar, yo todavía siento esa sensación de ver a alguien en peligro. Vea y juzgue. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Gracias, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Impresionante lo que sucedió en Tequila Jalisco. La caída de mi compañero camarógrafo, muy arriesgada porque hubiera podido terminar de una manera muy diferente. Y saben qué, ustedes no los escuchan gritar porque ellos no tienen micrófono, pero el grito que nosotros escuchamos fue desgarrador. De verdad, una manifestación muy fuerte nos llevó a una situación peligrosa y que comprometía, que comprometía la salud física y la integridad física de nuestro compañero camarógrafo, Laura. Y definitivamente se ve cómo se enciende la luz en el momento que nuestro compañero es aventado, es arrastrado. Ese fue un cuadro del video, pero realmente ellos son atacados, ellos también son parte de la investigación. Hay gente que ellos dicen que son muy valientes porque no gritan. Ellos gritan, ellos sufren, ellos tienen consecuencias físicas y han querido parar. Hay compañeros que no hicieron más que una sola investigación extranormal y se fueron. Fíjese, ahí se enciende la luz. Véalo usted mismo, se enciende la luz y se ve el espectro. Se ve el espectro, cáptelo, visualícelo y coméntenos, por favor. Importantísimo, una cosa nos lleva a la otra. Algo muy importante fueron los testigos extranormales. Ustedes en casa se dieron cuenta de evidencias que incluso nosotros se nos pasaron, que no habíamos visto. Una de ellas es en la zona maldita, en San Luis Potosí, en esta petroquímica. Hubo mucha actividad extranormal, mucha actividad que puso en riesgo a todo el equipo, pero la gente detectó esta situación y nos la envió. Y hoy queremos recordarlo y queremos que usted la vea y que ponga mucha atención a lo siguiente. Gutural, como con dolor, con dolor, como con dolor, con dolor. Escucha. Mire, después de eso, la gente detectó esta presencia. Mire usted, juje usted. Nosotros no la habíamos notado. Nos dejamos llevar por la psicofonía, por lo que estábamos escuchando, lo que estábamos sintiendo. Pero en ningún momento nuestros ojos físicos los vieron en ese momento. Gracias a ustedes, testigos extranormales, por mandar esa evidencia. Y es importante aclararles que andamos totalmente a oscuras. De verdad, es imposible para nosotros. No vemos nada. Los ojos humanos no detectan en ocasiones nada. Y déjenme decirle que muchas de las evidencias que nosotros le pasamos aquí, la cámara lo capta, pero el ojo humano a veces no lo ve. Lo sentimos. Sabemos que tenemos una energía enfrente que puede hacernos daño, que se está manifestando, que necesita algo, que pide luz. No lo sé. Pero esto es una, de verdad, una evidencia de ustedes maravillosa. Esto ha enriquecido nuestro trabajo en las investigaciones, Laura. Es increíble cómo la gente nos ayuda y logra de repente captar, visualizar, escuchar las psicofonías, las imágenes que nosotros no tomamos en cuenta en ese momento porque estamos tan inmersos en la investigación. Pero observe esto que usted nos envió en el día del programa en que Dios se fue. Vamos a iniciar la investigación de esta noche, Víctor. Y nos tocó uno de los puntos más álgidos. Y les platico. Hay una habitación de este convento donde se efectuó un exorcismo a una monja aproximadamente hace 50 o 60 años. Una situación muy complicada y muy difícil. Víctor esta noche viene acompañando. Miren la puerta, cómo se abre, la puerta central se abre lentamente. Nunca se notó. Fue tan sutil, pero se estaba abriendo y estaba abriendo un portal. Un portal que nos iba a conducir directo al infierno. A algo que no esperábamos. Esta es una evidencia de un testigo extranormal. Qué impresionante. Y miren, cuando las veo, de verdad recuerdo yo todo lo que hemos vivido en este 2020. Todo lo que hemos pasado, todo el equipo extranormal. A nuestros compañeros que en un momento dado han caído en este camino y en situaciones muy complicadas de energía. A mis compañeros camarógrafos. A mis compañeros de producción que han trabajado muy fuerte para que todas estas investigaciones lleguen a su hogar. ¿Saben qué? Lo hacemos con una pasión enorme. Con un amor enorme. Y lo hacemos por ustedes. ¿Es arriesgado? Sí, pero créame, que pensarán que a veces uno es exagerado o que lo estamos comentando, que le estamos comentando. A lo mejor es un 10% de lo que usted pueda creer. Pero de verdad, lo hacemos con amor, con respeto, con mucho respeto y con pasión. Sí hay mucho peligro, pero el peligro no importa porque nosotros decidimos llevarle hasta su casa. Los domingos a las 10 de la noche, lo mejor que nosotros sabemos hacer y que es ir a los lugares a encontrar esa evidencia. ¿Y sabe qué? Hay consecuencias y ha habido consecuencias muy fuertes, espirituales. Laura las ha padecido, su servidor ha padecido consecuencias a nivel físico, en rodillas, de ataques, de absorber todo lo negativo. Pero creo que eso vale la pena. Vale la pena, pero hay cosas que se ven y hay cosas que ustedes no ven. Así es que vamos a un corte y regresamos con algunas de las cosas que no se ven en Extranormal. Extranormal, Extranormal. En este 2020 sucedieron cosas muy fuertes y mire, vamos a ver algo que usted no vio, algo que va a tener la oportunidad de ver antes de que finalice este año. Fuimos a San Luis Potosí, el equipo ya muy golpeado por esta situación del COVID, por la pandemia nos llegó también a nosotros, se infectó gran parte del equipo de Extranormal y nos tocó viajar solos con un camarógrafo y otro compañero a hacer esta investigación. En un cementerio de San Luis Potosí, muy cargado de energía densa, muy cargado de dolor, de sufrimiento y de muerte. Y por discreción, yo quiero pedirle y respeto a mi compañera, quiero pedirle a usted discreción y respeto en sus hogares a lo que vamos a ver a continuación. Una de las investigaciones que causaron polémica este 2020 fue sin duda alguna Los Olvidados, en el que Laura Rivas y Octavio Elizondo se adentraron al panteón El Saucito para contactar con las energías del lugar, sin imaginar lo que más adelante estarían por vivir. Desde un inicio, las fuertes manifestaciones comenzaron a rodear al equipo, en donde Laura Rivas advertiría a Octavio que corría en peligro y que algo muy malo estaba por ocurrirles. ¡Eso es un test carnado, Octavio! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Te estoy diciendo que no! ¡Espérame, espérame, espérame! ¡No, no, no! ¡No me enfrentes! ¡Va a atacar! ¡Por eso! ¡Si no me acerco! ¡No, no, no te acerques! ¡Mira, mira las cucarachas! ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate! ¡Por favor, por favor! ¡No me voy a acercar mucho, pero hasta aquí! ¡Tú quédate aquí, por favor! ¡Quédate aquí! ¡No te muevas de aquí! No lo puedo detener No lo puedo detener Y se siguen oyendo muchas cosas Cuidado, ahí va Ahí va Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre a nosotros Tu nombre a nosotros, Señor Como en el cielo Algo, algo Está caminando para allá Mira el aire, el aire Escucha el aire Octavio, cuidado, cuidado Creo en Dios Padre, Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Dios de Dios, luz de luz Dios verdadero de Dios, verdadero En el nombre de Jesucristo Pasa, quietate, pasa, quietate Pasa, quietate Pasa, quieta, pasa, quieta Pasa, quieta, pasa, quieta Pasa, quieta, pasa, quieta Pasa, quieta, pasa, quieta Estas violentas muestras de actividad paranormal Fueron llevando al equipo hacia una de las tumbas más conocidas de este panteón La tumba de la niña Polet En donde Laura comenzaría a contactarla a través de una muñeca E increíblemente obtendría respuesta a través de un reguilete Nuestra señal es el reguilete, verdad Polet Toca el pelo de la muñeca Gracias Su faldita ¿Te gusta su faldita? Cuadrada Tócame a mí Tócame a mí El mensaje Justo en ese momento Laura Rivas pronuncia el nombre de Zoe Haciendo referencia a que ese sería el nombre de la muñeca Ya que según la vidente así se lo dijo Polet No me dejes de buscar No me dejes de buscar, mami Mami, no me dejes de buscar Polet, ¿quién es Zoe? Mami, ¿no me dejes de buscar? ¿Tú quieres, Polet, que tu mamá no deje de venir? Ella siempre viene Zoe ¿Quién es Zoe? ¿La muñeca es como Zoe? ¿Le vas a poner Zoe a la muñeca? Mi cabello Reguilete Mueve tu reguilete si le vas a poner Zoe a tu muñeca Después de haber terminado con este contacto El equipo, notablemente sensible Se despedía de la tumba de Polet ¿Por qué? ¿Por qué, princesita? ¿Por qué? Princesita Pequenita Mi pequeña Polet Yo perdí dos hijos Polet Soy ¿Quién es Zoe, mi amor? ¿Por qué te preocupas, Zoe? Ella no está aquí, yo no la veo aquí Ella no está aquí, ¿verdad? Abraza ¿Cómo te sientes? Cuánto dolor, cuánta desolación, cuánta muerte Cuánta soledad Todo parecía estar en aparente calma Pero es a partir de este momento En donde Laura Rivas perdería por completo el control Abandonando su ser espiritual Para caer en las garras de una fuerte posesión demoníaca Le digo algo Lo que sucedió después de eso De verdad No se lo puedo describir Lo que usted está a punto de ver Es material exclusivo Sin censura Y nunca antes visto De esta aterradora investigación ¿Con ustedes? No Quiero ayudarles Quiero darles luz No me toques Quiero darles luz Eso es lo que quiero hacer Darles luz ¿Y tú no quieres que le dé luz? ¿Por qué no quieres que le dé luz? ¿Y por qué te lo hagas conmigo? No te conozco Despierta a Octavio Yo vengo a dar luz Laura, Laura Despierta 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 Laura, tranquila Tranquila Despierta Despierta Laura, tranquila Despierta Laura, despierta Despierta Laura, espérate Laura, espérate Despierta Laura, Laura, Laura Eso no puede ser más fuerte que tú No es más fuerte que eso ¿Cómo aceptas? Eres más fuerte, Laura Eres más fuerte que eso Eres más fuerte, Laura Mucho más fuerte Eres fuerte, Laura Fuerte Fuerte con la luz Reza 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 Yo voy a rezar Yo voy a rezar El momento que tenga que rezar Voy a rezar Ahorita voy a rezar ¿No vas a bailar en nuestras tumbas? ¿No vas a prender fuego en la tumba? No, 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 Laura No es Laura, no es Laura Octavio Laurita Despierta 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 ¿Me quieres ver? Despierta ¿Me quieres ver de cerquita? Despierta 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 Dios está aquí Y no te tengo miedo Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Ven Dios Aquí está ¿Dónde? Dentro de mí Aunque te pese Por eso estás enojada O enojado Y eso es lo que más te enoja Eso es lo que más te enoja Te digo Yo no te tengo miedo Ningún miedo Y vas a bailar en mi tumba Yo no voy a bailar en tu tumba Tú dices que yo iba a bailar en tu tumba Dije que iba a hacer un ritual en tu tumba Para darte luz Y no quieres No te doy nada Laura En el nombre de Jesucristo Por obra y gracia del Espíritu Santo Todo lo que no provenga de la luz en este momento Dios Padre Espíritu Santo Dios Padre Dios Hijo Deténla Deténla Deténle su cabeza Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Traemos alcohol Por favor Padre Padre Hijo Espíritu Santo Laura Aquí estás Aquí estás Aquí estás Aguas 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 Calma 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 Te voy a sacar de aquí Agárrenme el micrófono Calma 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 Agárrenme Agárrenme Sácaselo Sácaselo Détenme Sácaselo Sácaselo Ya pasó Ya pasó Laura Ya pasó En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Yo te libero en el nombre de la luz Gloria al Padre Gloria al Hijo Y vamos a ir caminando Vente Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria a Dios Espíritu Santo Gloria al Padre Aquí vienes Aquí vienes conmigo Y nada puede entrar Nada puede entrar Se le pasó a caminar aquí Vamos a sacarte Vámonos 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 Señores ¿Están bien todos? ¿Dónde estoy? Vámonos 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 Respira Respira No te importe Dónde estás Yo te saco de aquí Ya no hay nada No hay nada Nada se te puede acercar Nada Vámonos 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 ¿Vámonos a rezar un Padre Nuestro? Padre Nuestro Restore del Cielo Sanse Padre Nuestro ビámonos Tiene que ver Vámonos Vámonos Dios está conmigo Dios está conmigo Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Saca todo, saca todo. Después de estas fuertes imágenes, el equipo parece estar más tranquilo y a salvo, y es justo aquí donde hacen un escalofriante descubrimiento. Observe la siguiente fotografía, se trata de Zoe, una pequeña niña que según relata la gente de San Luis Potosí, se encuentra desaparecida desde hace ya algunos años. El parecido con la muñeca es asombroso, ya que ambas parecieran llevar la misma vestimenta a cuadros. Ahorita está así, tú trajiste la muñeca, trajo la muñeca con cuadritos. A ver, oye... pero... a ver... ¿Y tiene hambre? ¿Tiene alerta? Sí, claro. Desde 2015. ¿Y dónde es? Es de aquí de San Luis, se perdió en diciembre de 2015, la trajeron de una camioneta. Sus papás la llevaron y en lo que ellos se regresaron por otras cosas, ya no estaba la niña. Desde el 2015 la han buscado por todos lados, llevan... desde el 2015 buscándola. Una noche muy complicada, y ahorita que lo estoy viendo, de verdad, es increíble. Y eso, Laura, es lo que hemos tenido que soportar en ocasiones. No es fácil viajar más de la mitad del año, hacer las investigaciones, ir golpeados, ir cansados, ir a lugares tan energéticamente cargados, sabiendo que corremos un riesgo y un riesgo grave, muy fuerte, y te veo, Laura, tocada, te veo que te pegó mucho lo que estás viendo ahorita. Porque no lo había visto, estoy muy consternada, realmente estoy consternada porque esto yo no lo había visto. Nosotros, nosotros no tenemos las cosas fáciles. Lo extranormal es algo que nos apasiona, que es extremadamente, extranormalmente difícil y nada te prepara para lo extranormal, Octavio Lizondo. Es muy complicado. Yo sé que hay personas que tienen otro tipo de opinión con respecto al fenómeno y escépticos, pues bienvenidos, también ustedes nos alimentan y merecen todo nuestro respeto, pero están ahí y siempre están ahí y lo agradecemos enormemente. Y estar en un panteón a mitad de la noche, en la madrugada, recibiendo energía extraña, extranormal, con el cuerpo cansado y viniendo de un trabajo incalzable de 365 días del año, créame, créame que es un riesgo. No es fácil. Y no es fácil para Laura, y no es fácil para nadie del equipo, y no es fácil para producción, y no es fácil para mis compañeros camarógrafos, para mis compañeros investigadores, para todos los que hacemos este programa con una gran pasión y con un gran amor. No es fácil, pero sabe que a final de cuentas vale la pena, vale la pena porque usted nos permite entrar a sus hogares. Una disculpa por las escenas que vio, una disculpa Octavio Lizondo, porque me mereces todo el respeto del mundo, siempre nos hemos respetado, pero te puedo asegurar, te puedo asegurar amigo, que cualquier cosa esa no era yo. Jamás te lastimaría, jamás iría en contra de ti, y lo sabes, somos amigos, somos compañeros, hemos viajado, hemos pasado mil fronteras, hemos estado 15 años juntos, y la realidad es que mil disculpas Octavio, esto no hubiera pasado en mis cinco sentidos. Yo lo sé, no, nada que disculpar Laura, sé lo que pasa en una investigación, sé el alcance que tiene una energía, y sé que bueno, pues es el riesgo y es el precio que pagamos por hacer este trabajo. Al contrario, al contrario, un honor. Un año complicado, un año muy difícil, con muchas pérdidas, gente que se ha quedado en el camino. Un año de pensar y de recapacitar, de elevar nuestra conciencia, de hacer oración, de unirnos el uno con el otro, y de entender que de estas experiencias hay un gran aprendizaje y muchas oportunidades. En el 2020 nos transformamos, cambiamos, completamente. Ahora iremos tras el fondo del fenómeno extranormal. Sí, iremos Tras el origen. Extranormal. 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 Gracias por ver el video.